en este vídeo le explicaré cómo activar el doble factor en primer lugar entran a la plataforma luego le dan a las tres rayitas de arriba luego le dan a la última opción se llama security cuando le den a security como ya lo active le aparecerá esto dice instale google authenticator el google authenticator es esto que está aquí el autenticador eso que ven ahí el asterisco si no lo tienes puedes descargarlo luego dice su código secreto es ese código que está ahí si no puedes copiarlo lo escribes tal cual como está mayúscula minúscula número venimos a google authenticator le damos al signo de más este que está aquí abajo luego le damos a introducir clave de configuración en cuenta pone su nombre un ejemplo ramón y pone catlas para saber y en clave pone la clave que está aquí la que dice su código secreto de ere termina en jk lo escribe aquí todo luego que lo escriba le da añadir cuando le de añadir le aparecerá el código que es el que pondrá aquí abajo luego le das a permitir y automáticamente el segundo factor está activado